Y bueno, yo estoy muy feliz de recibir aquí a nuestros amigos hermosos de Tochi, alegría de nuestro pueblo amado de acá atrás, de Tochimilco, un pueblo de verdad mágico para mí, que yo amo con todo mi corazón. Y bueno, hoy le damos la cordial bienvenida a Armando y a Alberta, que vienen de este taller maravilloso, que nos platiquen, recuerdan que tuvimos una, fuimos a grabar directo a su taller, yo quería que vinieran, no se me hacía y hoy están aquí para recordarnos qué están haciendo, porque a mí me parece algo muy hermoso y aparte muy delicioso. Y comenzamos, Alberto, ¿cómo va? Y recuérdanos a todo el público, ¿qué está haciendo Tocha Alegría? Hola, ¿qué tal? Buen día, Armando. Sí, mira, como venimos la ocasión anterior, fue para invitarlos al evento gastronómico, fue en un principio y después de ahí fue el evento de la Feria del Amaranto, que se realizó ahí en Tochimilco. Bueno, pues vaya, desde ese entonces, bueno, ya empezamos a trabajar con nuestro producto. La empresa se llama Tocha Alegría. Nuestro producto como tal o la marca que la vamos a estar encontrando sería Floranto. Ahí van a encontrar las diversidades de productos como es las barritas, lo que es el cereal, la granola, el pan, la harina y obviamente diversidades de barras. Entonces, ya estamos buscando varios mercados, ya estamos aquí en varios puntos de venta, aquí también en Atlixco, estamos en Cholula, estamos obviamente en Puebla y puntos desde allá, desde Tochimilco. Pero, obviamente, tratando de darle mayor énfasis, de dar un producto que no es nada más un dulce típico, sino todo el valor nutrimental que tiene nuestro producto. Entonces, también está nuestra compañera Alberta Aguilar, quien es ella una de las pioneras de la empresa, que empezó también a ver cómo ha crecido la empresa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, espérame tantito, mi reina, porque yo soy una irreverente y ya estoy probando Floranto, sabe delicioso. Yo soy una ferviente, pasional de Floranto, estos productos siempre me los como. Yo quiero que sepan algo, independientemente, esto empezó como una empresa de mujeres, que para mí sigue siendo algo muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque somos mujeres que estamos trabajando, que estamos creando y ya está saliendo un producto, aparte que tiene todos, es un alto porcentaje proteínico, es de los alimentos más guau que tenemos, es mexicano. Bueno, y es un grupo de mujeres que hace todo esto. Yo por eso le doy tanto reconocimiento y tanta honra. Les mandamos un saludo a todas esas hermosas que están trabajando ahí en su taller. Y bueno, esto está exquisito. Ahora sí, Alberta, platícanos. Pues, mi nombre es Alberta Aguilar, yo estoy encargada de la administrativa. Este es un grupo de mujeres que inició aproximadamente hace siete años a procesar el amaranto. Los productos que estamos en este momento vendiendo son seis, que son dos diferentes granolas, harina de amaranto, el cereal, y diferentes barritas que son seis sabores, como chía, nuez, almendra, pepita, chocolate y arantano. Todo esto inició con la idea por tener el producto ahí en casa prácticamente, porque son los productores de ahí. Que sabemos que es muy nutritivo el amaranto como tal. Entonces, también podemos, tenían la idea de poder emplear a las esposas de los productores. Y así fue como nació esa idea, que en este momento ya estamos procesando todos estos productos y que tenemos todavía más para poder seguir sacando al mercado. El grupo inició, pues, eran varias en ese momento que poco a poco se han ido retirando por la cantidad de trabajo que esto exige. Pero aún así, pues, nosotros seguimos aquí y sabemos que esto puede ayudar a varias familias, tanto a un municipio como las comunidades que se encuentran, para poder impulsar a lo mejor en cuanto a todo lo que es la economía en varias familias. Pues, el alimento como tal, pues, es muy nutritivo. Tenemos la barra, por ejemplo, con chía, que es un complemento, pues, mucho más, aparte de lo que es el amaranto. Y, pues, estamos aquí para poder, este, que nos conozcan, que conozcan nuestra marca y ya posteriormente, pues, darle seguimiento para que podamos seguir vendiendo. Bueno, pues, muchas gracias, Alberta. Yo le mando un abrazo a todas esas mujeres hermosas que ya conozco. Tú las vas a ir a abrazar de mi parte, ¿va? Y, bueno, lo que yo me estoy comiendo ahorita es barra de floranto de nuez. Hay el amaranto como tal para espolvorear en la fruta o para hacer galletas y demás. Y la granola. Lo que a mí me gusta mucho es la granola y hacen un polvito de amaranto ya molido, que es para aguas y licuados. De verdad, probemos lo nuestro, probemos lo que hacemos. Y qué más que en nuestro municipio. Floranto, de verdad, van a ver ustedes. Vamos a grabar una cápsula para que vean qué limpieza en el taller. Nos estamos comiendo un producto de una gran calidad ancestral y nutritiva. Y, bueno, yo quiero saber. La empresa como tal se llama Toche Alegría, que es de la cual yo hablo mucho de repente cuando hablo del pueblo de Toche, porque aparte son una gente maravillosa que le ha abierto las puertas a este programa de Vive Mujer. Y, bueno, de verdad son grandes amigos y los recibimos con mucho cariño. Pero el producto como tal es floranto. Vamos a tener más adelante los puntos en donde ya está. Hay muchos puntos, ya tenemos aquí en Atlixco y en Puebla, donde podemos encontrar este producto. No verlo como algo, ay, si voy al Toche, no. Floranto, y depende de nosotros, consumir todo esto mexicano para que se haga más extenso. Y, bueno, es nuestro, pues, ¿no? Hay que darle ese reconocimiento. Y, aparte, tenerlo en nuestro hogar. El amaranto, de verdad, es un alimento muy guau. Pero, cuéntame, Armando, ¿cómo va ahorita floranto? ¿En qué puntos le podemos encontrar? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, mira, Raquel, pues, vamos, así que paso a paso, desde la última entrevista que tuvimos, que nos hicieron el correspondiente al Día de Muertos, vamos abriendo poquito a poquito más puntos de venta. En Tochimilco, pues, allá también hay varios puntos, en donde es la finca Mariana y Marcos, en el bar Los Tecorrales, en la Ciénega, son los puntos donde está, y nosotros que estamos todos los domingos, ahí a partir de las 10 de la mañana, en el kiosco, con todos nuestros productos. De ahí nos venimos aquí a Atlixco. Bueno, lo tenemos en un fraccionamiento ahí, que es un depilates. Ahorita apenas estamos entregando ya producto, como ves, las barritas con la granola, aquí en la, es una cafetería, se llama la Dulce Gula, que está aquí en la Independencia. Y vamos a abrir otros también aquí en Atlixco. De ahí nos vamos a un punto de venta en Cholula, San Andrés Cholula, en el centro. También tenemos ahí ya un punto de venta. Y en Puebla nos vamos, ahí todavía son pequeñas tiendas. Entonces, lo que ya ahorita tratamos de ver es que conozcan nuestra marca, que vean, que nos visiten en nuestra página de Facebook. Vamos a estar todavía como la empresa de Tocha Alegría. En la, igual, la página de Internet, www.tochaalegría.com.mx. Por ahí nos pueden visitar y ver dónde están todos nuestros puntos de venta. Recetas que también estamos ahorita incorporando ahí para que puedan ver de qué forma podemos implementar el amaranto. No nada más el hecho de ponerlo en algo básico como es el cóctel de frutas o licuado. No, sino hay diversidad de formas de poder utilizarlo. Esto me parece muy importante, agregarlo a nuestra alimentación. Sí, se pueden hacer albóndigas de amaranto. Yo creo que uno de los regalos va a ser un tallercito para aprender todas estas maravillas. Ya iremos conociendo más, que se vayan familiarizando más con este producto tan maravilloso. Y bueno, siempre que hay talleres en la Casa del Jaguar también nos ofrecen esto y es muy delicioso porque da mucha energía para todas aquellas personas que meditan, que hacen ejercicio, que quieren algo que cambie a un panecito dulce. Esto es maravilloso y no corremos ningún peligro, señoras hermosas de la llantita. Cuéntame una cosa, ¿cómo están esas mujeres ahorita en el taller? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo las vi muy trabajadoras cuando fuimos. ¿Tienen algún proyecto nuevo? Sí, de hecho, pues ahorita le digo son los productos que en este momento estamos vendiendo, pero tenemos ahorita todavía por mandar a investigar nuestras barritas, básicamente la granulita. Sobre todo por la vida de anaquel que es muy corto, por el producto por ser natural, ya que no tiene ningún conservador. Entonces, lo que queremos en este momento o en próximos meses es investigar para poder agregar algo natural y así continúe sin agregar un conservador para que todas las personas que están a dieta o las personas enfermas puedan consumirlo sin problemas. Pues esto me parece maravilloso, sin conservadores. ¿Escucharon eso? Es muy importante comer sin conservadores. Bueno, pues muchas bendiciones a Floranto, muchas bendiciones, un beso muy grande a todo ese pueblo, a todo ese taller de mujeres hermosas. Esperamos muy pronto ir a filmar cómo hacen todo este proceso. Bueno, aquí estará Floranto de Tocha Alegría, muy presentes y bueno, iremos dando más cosas para que ustedes conozcan más de todo esto. Un placer, Armando, y bueno, ya van a ser visitantes constantes, entonces los espero para la próxima, porque hay una feria, ¿no? Sí, de hecho, estamos ahorita ya organizando Nuevo Yento Chimilco por parte de lo que es anfitriones turísticos. Ya estamos organizando las fechas para las ferias que vamos a estar realizando. Se va a volver a realizar lo que es la feria gastronómica, se va a volver a realizar la feria del amaranto, y estamos latentes de que a lo mejor este año también viene la feria del aguacate, algo así me parece que es la que platicamos, ¿verdad? Se está organizando. La feria del aguacate. Entonces, estamos ya en pláticas, ya a ver, para poderles invitar de nueva cuenta a Tochimilco para que vayan a visitarnos en esa feria. Bueno, pues estaremos muy atentas de esa invitación, porque de verdad son ferias, ¡ay! Hay que, no sabes qué comer de todo lo que hay. Yo ahorita me acordé de la nieve de aguacate, ¡ay caray! Tienen que ir a Tochi y tienen que probar floranto. Y bueno, muchas gracias. Gracias. De verdad, un besito les das a todas esas mujeres del taller. Otro beso a Tochi. Y esto es Vive Mujer. Regresamos. Muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias. Gracias.